¡Hey! Buenas a todos, aquí Bullerrex comentando este día y vuelta con un nuevo vídeo de realidad virtual Como estáis viendo, y en esta ocasión estaba aquí mirando y tenemos pues los cuatro oficios En el vídeo anterior jugamos al mecánico que estamos al 62% Y en esta ocasión estaba mirando porque el que más avanzado tenemos es el de dependiente de una tienda Entonces, me gustaría terminar alguno a ver qué es lo que ocurre Y este lo tenemos ya nivel 13, nos queda pues del 13 al 16 Es decir, nos queda pues nada, así que si os parece bien vamos a jugarlo Y tenemos auténticos expertos, espero que me den un diploma o algo espectacular de ser auténtico dependiente de tienda, ¿no? Vale, aquí estamos Vale, esto siempre está sucio, vamos a tirarlo en su sitio ¿Le he venido? Uff, creo que había entrado, ¿eh? Esto es mi sitio Es que si no, no puedo empezar a trabajar, ya sabéis Vale, empezamos Ticket, vamos, que empiezo a tope, como se nota que es viernes ya, ¿eh? Bueno, viernes me la acabo de inventar, no sé ni que día es hoy A ver, comenzamos el día, ¿qué le pasa a este tío que está empatado? Ah, hola, bella golpe la acabo de meter a lo que había aquí Madre mía, perdón La acabé de meter un guantazo Vale, vamos a ver si podemos abrir un pan Este tío, oye tú Madre mía, mi fallo, oye Que estás empanado ¿Qué? Se me ha olvidado Un burrito Un burrito, si eres Tiene un burrito, por favor, si es que está usted empanado Un burrito, pues un burrito, tope, tope, anda Uy, 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 uy Ve, uy, 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 uy Un super burrito ¡Uuu! Madre mía, marchando un super, super.... ¡Burrito! Vamos, que se va a convertir en caballo Madre mía, que chistaco Te gusta, grande Vamos Ha flipado Ha flipado con lo que le acabo de preparar O sea, ha dicho, me encanta este siglo La verdad Venga, mi dinero Ah, bueno Que costar, ¿sabes? Adiós, te quedas sin propina Sin cambio, no hay cambio Pues nada, adiós Madre mía, lo que hay que aguantar Cuando uno trabaja aquí, de verdad Deploy the cleaning bot Ostras, no puede ser ¿Va a venir un robot a limpiar? ¡HOLO! ¡Qué guay! Madre mía, es que este juego hace que hasta fregar Sea divertido, increíble, de verdad, eh Mira que somos tontos los humanos Si es que normal que me tengan aquí ¿Vamos? ¡Qué guay, no, tío! Vale, ahí estamos Que encima estamos viendo por ahí O sea, es que es como el futuro esto, macho Vale, sigue ahí al fondo Alucino, tío Alucino Maldito futuro, de verdad Que tardaríamos menos llegando hasta ahí Y tal Efectivamente Pero bueno, oye Que si podemos jugar todo con un videojuego Pues mejor, ¿verdad? Vamos Ya está, ¿no? Terminado Terminado Que guay, tío Alucino ¿Esto me lo quedo yo ya? ¿Me lo quedo? Esto, esto va a servir Esto no se va a dejarlo aquí de momento ¡Qué guay, tío! ¡He fregao! ¡Ojo! ¿Este quién es? ¡Esto tiene alcohol! ¡Y tabaco! ¡Pone adulto! Ah, ¿quién le pongo los artificiales? El... La carnet de identidad A ver Totalmente... A ver, por el nombre Bot adulto Edad suficientemente mayor Eh... ID totalmente... O sea, el carnet totalmente legal Y... Eh... Expediente... Nunca he tenido ninguna expediente ¡Uy! Esto da error, ¿eh? A ver... Adult Bob Edad muy, muy... Edad muy, muy viejo Y ID totalmente legal Y... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo ves? Son niños, tío ¿Pero qué haces? Luego ocurren desgracias Por gente como tú Que son aquí de dinero Me cago en todo Pues nada Habrá que darle lo que mande el jefe Yo soy un... ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Oh, no! ¡Let's fuck it! ¡Que esto peta! ¡Que peta! ¡Que peta! ¡Slippo! ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¡Patti! ¿No explota? No se me ha ocurrido A lo mejor es que era una candela de esas Madre mía Pues nada No se me ha ocurrido ¡Oh! Me he quedado con su carnet ¿Cómo? ¡Él, él me trago! ¡Me trago en el episodio anterior! A ver Previos ofensas al público Cero Este es Eh Disturb... Eh... Molestando a la pat... ¡Ah! ¡Es el pesado! ¿Os acordáis de hace un par de episodios Que vino un tío pesado Que no hacía caso Solamente hablado por teléfono? Pues es éste Y habla demasiado alto O éste Que... Tiene... Mmm... Cheese laundering Book cooking Y... De moda tal Podemos hacer el bien O podemos hacer el mal A mí se me cayó peor, eh No, qué va Vamos a hacer problemas Venga, bandido Has sido tú ¡Que se te escapa, tío! ¡Que se te escapa! Te traes esa gorra Que no te la mereces Tengo gorra Tengo gorra ¡Oh! ¡No lo he completado! No me lo estoy creyendo ¿Lo he completado? ¡Me voy de aquí! ¡Exit! Ya ves que sí ¡Exit! 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 ¡Increíble! ¡Me voy con la gorra! Bueno, chicos, pues... ¡Ah! Me sigo con la gorra aquí ¡Que guay! ¡Que guay! Bueno... Increíble, macho Bueno, chicos Hemos terminado uno Tenemos aquí dorado ¡Que guay! 100% Pero bueno, decidme cual no sabía que fuese el siguiente que jugásemos Y nada, lo he dicho Y si os ha gustado mucho el vídeo Reventad el botón de like Y nos vemos En la próxima foto 2 Adiós ¡Os regalo mi gorro, chicos! Madre mía... Esto... De la realidad virtual